100 mil policías 100 mil policías Esto me... 100 mil policías 100 mil policías En civil La busca de la loca Por venir a surfar De nuevo vivir No la... No vuelvas a casa Lola No vuelvas a casa Salva que esta bestia Salva que esta bestia Descubre la lola Yo pesare tu su protección No la... No vuelvas a casa No la... No vuelvas a casa No la... No vuelvas a casa No la... No la... No vuelvas a casa No... No... No la... No la... No la... Cuando no vuelvas a casa Lola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.